Saludos amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos en este momento en lo que es la Reserva Ecológica de la Luna, al sur del municipio de Puebla, en lo que es la colonia del mismo nombre. Y bueno, pues desde aquí les platicamos que se ha denunciado por parte de ecologistas y de activistas el ecocidio que se registra en este punto en particular. Vemos que esta zona que debió de protegerse con fines ecológicos, bueno, pues se ha convertido en un tiradero de desechos de construcción y de basura en general. Aquí lo que podemos ver es que este tiradero clandestino, pues ha provocado ya, o está provocando la muerte de árboles, de árboles de la ubicación que esencialmente son pinos, son árboles que se pueden encontrar en un bosque. Y bueno, pues como podemos observar, están muriendo por la basura, la basura que se ha venido a tirar de manera insistente y sin el mayor reparo por parte de personas desconocidas, de particulares, seguramente de empresas constructoras que no tienen mayor reparo en venir y hacer este tipo de tiradero. Y bueno, pues lo que podemos observar en términos generales es que ya hay un ecocidio, se están muriendo los pinos a causa de este tiradero. Informo para la Jornada de Oriente, Efraín Núñez.